El corto de vista, Gato Cuyano Andando en una ocasión, llegando a la tardecita Andando en una ocasión, llegando a la tardecita Observe dos señoritas al lado de la estación Observe dos señoritas al lado de la estación Una era coloradita, la otra de tez morena Y yo le dije que pena que las dos estén solitas Aro, 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 aro Con dos vinos en botellas, estaba el gato, Gichar Ya vaciada una de ellas, y la otra por terminar ¡Vamos Rodri con la segunda! ¿Cómo le va mi amigo Juanito? Escuché que me ha nombrado Oh, mi amigo Gichar, ¿qué anda haciendo por acá? Le quiero dejar un aro Ah, me va a contestar Mi padre un dicho ha dejado Que aquí quiero recordar Se asusta el muerto del desgollado Decía Pepe, Gichar Me mataste Vamos Rodri, ahora sí Al mirarme con sonrojo palpito mi corazón Al mirarme con sonrojo palpito mi corazón Avisache, Vizcachón, me dijeron con enojo Avisache, Vizcachón, anda a ponerte anteojo Me di cuenta de mi error al mirarlas de cerquita ¿Y quiénes eran? Eran uno y Malpein auto Mándose una cajita